Seguramente has visto a algunas nutrólogas e influencers cocinar frituras saludables en su super freidora de aire. ¿Cuáles son los pros y los contras de estos electrodomésticos? Antes de comenzar este video les recuerdo que acá abajo en la descripción del video hay un menú con todo el contenido por si solo les interesa ver cómo quedaron esos chicken tenders. Y ya entrados en tema, bueno pues la verdad es que yo me resistía mucho a este electrodoméstico. Quien me sigue en redes sociales podrá ver que incluso hacía algunas críticas. Y la crítica no la he modificado pues creo que si se utiliza como el nombre lo dice, como una freidora de aire, puede funcionar. De ahí a que yo veo recetas donde hornean pastelitos y hacen cosas como horneables en esa cosa tan pequeña pues ya es cuando no le doy el sentido. Pero gratamente me he sorprendido, vi una oferta por ahí en Amazon y dije, ok, me la voy a comprar. Y me di una de marca Tefal, les digo la marca no porque tenga conflicto de interés sino porque me preguntan cuál es la que estoy utilizando. Sé que de acuerdo a la marca pues también es la funcionalidad. Incluso la revista del consumidor acaba de publicar un estudio buenazo, buenazo, sobre distintas marcas de freidoras de aire. En la descripción también les comparto la liga para que le echen un ojito si es que están pensando comprarlas. Ahora, ¿qué son las freidoras de aire? Pues aunque parezca no son cosa nueva. Desde hace muchos años ya algunos hornitos cumplían con esta función como de freír, dorar los alimentos. Entonces, las freidoras de aire lo que son es un híbrido entre un horno convencional, pero más pequeñito, y una freidora tradicional. Funcionan a través de aire caliente. Un ventilador comienza a hacer que circule aire caliente en esa canastilla y lo que se logra es que el agua se evapore de los alimentos y logremos esa textura crujiente, además de que la cocción en el alimento sea pareja. Lo que hacen las freidoras tradicionales es exactamente lo mismo, pero con aceite. Al momento que el aceite está caliente, sumerges el alimento, también evapora parte del agua del propio alimento y es por eso que se logra esa textura también crunchy. Ahora, mi duda era si esta freidora de aire iba a lograr ese crunchy de la fritura tradicional. La realidad, y tengo que ser muy sincera, es que... Sí, sí logra un crunchy rico, pero ese sabor del aceite que muchas veces los mexicanos estamos acostumbrados a consumir a través de fritura, pues quizá no te lo da. Pero sí, también tengo que ser sincera en la parte que el consumir alimentos ricos en grasa, como son las frituras, pues al tiempo pueden afectar nuestra salud. Son promotores de muchas enfermedades, de obesidad, de diabetes tipo 2, en fin. Y si a eso le sumamos que muchas de las frituras calentamos y sobrecalentamos el aceite y esto hace que existan compuestos tóxicos que dañen la salud, bueno, pues sabemos que la fritura no es la mejor opción. Por tanto, las freidoras de aire sí se llevan una palomita en eso. Yo probé camotes, garbanzos, taquitos dorados y unas fajitas de pollo empanizadas que le dicen por ahí chicken tenders, que al final les voy a dar la receta del empanizado. Y la realidad es que quedé gratamente sorprendida, pues sí logras esa textura. Ahora, obviamente una fritura es una fritura en aceite, pero si estamos cuidando la salud y si en casa hacemos seguido que los taquitos dorados, que si los chiles rellenos capeados, bueno, ¿por qué no utilizar este tipo de artefactos? Lo que mejor queda en la freidora de aire, a mi parecer, son los empanizados, donde te ahorras muchísimo aceite, los taquitos de pollo, que en México somos muy de comer, esos taquitos dorados, unas flautas de res pudieran quedar perfectos, o unos taquitos de papa, bueno, quedan espectaculares. Obviamente todas lo que son papas a la francesa, camotes, el hecho de deshidratar, estas modas de que el kale deshidratado, los chips, a ver, las canastillas, por más, aunque la compres muy grande, no son tan grandes. Entonces esto de estar mete y saca, mete y saca, para mí es un gastadero de luz. Lo mismo pasa con las tortitas, que yo muchas veces ya les he compartido recetas sobre las tortitas que hago de verduras. Y bueno, no me imagino poniendo ahí, en esa canastilla, las tortitas, porque llevan huevo y todo se batería. Y yo lo hice en una sartén grande, con poquito aceite, y tuve un resultado mucho más rápido y con un doradito también perfecto. Entonces, creo que la freidora sí sirve para, por ejemplo, los garbanzos, ¿no? Para dorar garbanzos, para todas estas cosas que pudieran ir hundidas en aceite. No las queremos hundir, pero no para pasteles, no para hacer pancakes. Bueno, pues todo eso, para eso existe en la sartén. Ahora, muchas personas me dicen que la utilizan para no estar ensuciando trastes. Ok, perfecto, pero para mí, creo que también y para el cuidado del planeta, estar desperdiciando tanto papel aluminio, pues como que no es la mejor opción. Entonces, zapatero a su zapato, este electrodoméstico es muy bueno, pero no para todos los alimentos. Como ya lo mencioné, el aceite quemado tiene altas concentraciones de compuestos proinflamatorios que pueden favorecer alguna enfermedad. Y por otro lado, bueno, al utilizar menos aceite, pues también vamos a reducir el aporte calórico y el aporte de grasa en un platillo. Depende cómo cocines y con qué cocines, pudieras reducir hasta el 70% el uso de aceite y, por tanto, de calorías. Si consideramos que un gramo de grasa aporta 9 kilocalorías y un gramo de proteínas o de hidratos de carbono solo 4, pues bueno, vamos a reducir considerablemente este aporte calórico. Por otro lado, uno de los beneficios que a mí más me gusta en el uso de las freidoras de aire es que nos está acercando a la cocina. Con tal de hacer la receta que hizo fulanita de tal o la influencer o la nutrióloga, bueno, pues nos está llevando a cocinar. Y finalmente, son fáciles de utilizar y fáciles de limpiar. No porque se cocine en freidora de aire significa que es saludable. Hay que fijarnos tanto en la cantidad como en la calidad. No porque compren un ultraprocesado congelado y utilicen como método de cocción la freidora de aire, significa que mágicamente ya no va a tener calorías o va a ser un alimento saludable. No, ojo ahí. Y por otro lado, también la cantidad. Creemos que porque están hechos los taquitos dorados en freidora de aire, pues puedo comer muchos. Hay que cuidar calidad y cantidad. Otro contra que yo encuentro es, no todos los platillos caben en una freidora de aire. Un pastel va en un horno convencional. Unos hot cakes, pues van en la sartén. En fin, creo que a veces la moda nos lleva a hacer innovaciones y gastar un chorro de luz. Y cuando, pues es muchísimo más fácil utilizar métodos convencionales. Vamos a necesitar dos huevos bien batidos, empanizador de maíz, un poquito de ajo en polvo, pimienta con limón en polvo, trozos de cebolla, un poquitín de sal y mezclamos. Vamos a necesitar también una pechuga sin hueso y sin piel y la vamos a cortar en tiritas. Agregamos las tiritas en el huevo y comenzamos a hacer nuestro empanizado. Una vez que colocamos las tiritas en la freidora, calentamos a 180 grados por 10 minutos. Después sacamos, barnizamos con un poquito de aceite de oliva y volvemos a calentar por otros 5 minutos a la misma temperatura. Por ahí que a las grasas, piérdeles el miedo, pero no el respeto. Evalúen muy bien si ustedes en realidad necesitan un electrodoméstico así o son de los que prefieren la cocina tradicional. Si quieren que les comparta videos solo con recetas hechas en freidoras de aire, bueno, pues déjenmelo saber aquí abajo. Suscríbanse, compartan el video y recuerden que el bien comer es un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!